Oye Paco, déjame preguntarte, este es un tema muy delicado y lo voy a tratar de tomar con pinzas y con todo la reserva que amerita. Lo que pasó en Ciudad Juárez, Chihuahua, el motín, la megafuga, los asesinatos. Ahora sabemos que ya cayó el director del Cerezo número 3 ahí en Ciudad Juárez, el director de la cárcel. La fiscalía está investigando al personal de la prisión por masacre y fuga de reos. Se sabe que se han encontrado celdas VIP. Me acordé de Puente Grande. No sé si tú te acuerdas que creo que fue en Puente Grande, en Jalisco, donde también se encontraron celdas VIP, en donde se hacían las fiestotas. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo ves este caso de Ciudad Juárez? Más allá de los nombres y de los personajes, ¿de qué estamos hablando y de qué magnitud es esta situación? Porque no es la primera vez que se habla de celdas VIP. Es más, Toño me recordaba. Oye, acuérdate que hay versiones de que el que tiene una celda VIP es Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, el exgobernador priista de aquel estado. César Duarte Jaque. Ah, César Duarte, perdón. Estoy confundido. Los dos al fin Duarte. No, que César Duarte Jaque, el exgobernador priista de Chihuahua, tendría una celda VIP. A ver, ¿de qué estamos hablando, Paco? No, mira, Vicente, estamos hablando de problemas mayores. El operativo para liberar a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, el neto, de ahí del penal. Ellos le llaman románticamente Cerezo, Centro de Readaptación Social. No, la verdad es que es una cárcel y es un penal que es una escuela de criminales. Y eso debe, ese operativo es una muestra de lo que hicieron los gobiernos del PAN y del PRI en todo el país cuando gobernaron. Y ahora el PAN gobierna Chihuahua. Entregar la gobernanza de los estados y de algunas de las ciudades principales al crimen organizado. Mira, no es un secreto, no es un secreto que el crimen organizado gobierna Ciudad Juárez y que gobierna, y que gobierna Chihuahua a través de doce organizaciones. Ahorita platicamos de ella, pero mira, es imposible. Es imposible que los últimos tres gobernadores de Chihuahua, César Duarte Jaques, Javier Corral Jurado, que es de Ciudad Juárez, ¿eh? Que es de Ciudad Juárez y que él conoce, conocía y conoce bien el problema. Y María Eugenia Campos Galván, conocida a secas como Maru Campos, es imposible que no estuvieran al tanto de cómo el neto controlaba desde, pues no sé si es penal o hotel de lujo u oficinas que les prestaba el gobierno del estado, porque es un penal estatal, hay que aclararlo. No es un penal que haya controlado el gobierno federal. Es un penal estatal. Así que no es, es imposible que no lo hubieran sabido. ¿Recuerdas en agosto pasado una serie de explosivos, de explosiones y atentados con explosivos en negocios de Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez, la segunda semana de agosto, que dejaron once muertos por lo menos? Había evidencias de que lo había coordinado el neto. Así que, pero mira, no solo eso. Ciudad Juárez es una ciudad histórica. Yo tengo, mi primer libro es el cártel de Juárez. Podemos seguir el narcotráfico hasta 1925, como lo conocemos hoy, Vicente. Como, no, no, no niñerías, como lo conocemos hoy. Y podemos hablar de gobernadores como los, te digo, los actuales, los recientes, este César Duarte Jaques, José Reyes Baeza, Patricio Martínez García, Francisco Barrio Terrazas, Fernando Baeza Meléndez, o ir más atrás con generales como el, como Rodrigo M. Quevedo, que no solo controlaba el narco, sino el contrabando y otros negocios, y tenía a cien familiares, entre, tuvo, entre mil novecientos treinta y dos y treinta y seis, tuvo a cien familiares en la nómina, controlando todos los negocios chuecos y todos los negocios ilegales. Así que, históricamente, y podemos hablar, perdón, de cómo presidentes como Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón y Hinojosa contribuyeron, contribuyeron con alcaldes, con jefes de policía, con agentes, con comandantes federales, contribuyeron a hacer de Ciudad Juárez un polvorín explosivo, una mezcla que estalla en cualquier momento. ¿Sí? Mira, de, 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 de un, de, de un cártel histórico que controlaba Ciudad Juárez hasta principios de dos mil, el, el cártel de Juárez, pasaron a controlar las seis organizaciones violentas que, que trabajan con todos los cárteles, ¿Sí? Los Mexicles, que es el del neto, ¿Sí? La línea, la empresa, gente del Valle, los doblados y los aztecas, que disputan el control del narcotráfico, del narcomenudeo y el paso de droga a Estados Unidos, para todos los cárteles, ¿Eh? No, no, no es una casualidad, ellos lo saben, Maru Campos, que, que, que no llegó ahora, llegó en septiembre de dos mil veintiuno a la gubernatura, sabe qué tipo de presencia tienen y qué tipo, con quiénes están aliados, por ejemplo, gente nueva, sabe a qué se dedican, sabe quiénes son sus rivales, mira, este, los juarenses lo saben, que gente nueva es, por ejemplo, rival a muerte de 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 la línea del cártel de Juárez, conocen cómo opera el cártel de Sinaloa, Chihuahua está controlada por doce grupos criminales, cártel del poniente o la laguna, los artistas asesinos, los Mexicles, los Salazares, el cártel de Juárez mismo, este, el, 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 el nuevo cártel de Juárez, de Juárez, cártel Jalisco Nueva Generación, la güera, la línea, los Cabrera, los Salgueiro, sabe qué cárteles, promueven conflictos armados, como aquel de agosto, y como otros que han promovido en Baja California, como los que se han promovido en en Guanajuato, si cada uno de estos personajes ha contribuido históricamente a que Juárez sea un 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 cóctel explosivo, ha contribuido a que el narcotráfico mantenga una presencia permanente desde mil novecientos veinticinco, así que Juárez no es una casualidad, Juárez es una historia de corrupción, es una historia de crimen organizado, controlado por los gobernadores, porque no se puede explicar, las cárteles, las cárteles las controlan ellos, no todas, este, pero las cárteles, las cárceles las controlan ellos, así que son son organizaciones que responden a antiguos patrones que son políticos del PRI del PAN, y y y que responden a cárteles, a cárteles históricos, hasta incluso a las células vivas de los Beltrán Leiva, si todos sabían la violencia y lo violento que es el neto, sabían que estaba condenado a doscientos veinticuatro años de cárcel, y lo dejaron en agosto pasado, en agosto pasado debieron haberlo cambiado, pero no lo cambiaron, ¿por qué? Porque hay complicidad, y los gobernadores lo saben, no, no, no es una casualidad, lo sabía Felipe Calderón, lo sabía Carlos Salinas de Cortari, y ellos alimentaron, ellos alimentaron el control de tráfico del del crimen organizado, no solo el narcotráfico, a través de lo que era la dirección federal de seguridad, que después desaparece y se convierte en el sistema. Hubo en los ochenta un cambio, y los traficantes históricos de droga en Ciudad Juárez, como Ignacia Jasso, sí, y su familia, hay un cambio, y lo empiezan a controlar los comandantes, comandantes de la dirección federal de seguridad y de la Procuraduría General de la República. Lo saben, mira, es una es 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 una frontera que es un gran negocio para para políticos del PAN, para políticos del PRI, para algunos empresarios y y para los gobernantes, claramente. Esto es un gran negocio, entonces no es una casualidad lo que pasó en 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 esta te digo, le le dicen este Cerezo, que no era más que un hotel de lujo, un hotel en el que los mexicles habían instalado su una oficina para controlar desde ahí, como una oficina, mira, tenían diez celdas VIP, tenían armas de alto poder, tenían tenían, les encontraron, por lo menos han reportado un millón y medio en efectivo para sus dulces. Así que, no hombre, ellos lo sabían, ellos saben, hay nombres, hay apellidos, ellos los tienen. Saben que las treguas, que las treguas del crimen organizado son temporales, son temporales y y se van aliando unos con otros según vayan, según vaya haciendo el negocio. Sí, saben que los mexicles es el grupo más violento y numeroso desde hace mucho tiempo. No hay una justificación. Maru Campos lo sabía, Campos lo sabía, lo entendía, lo dejó llegar el 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 señalamiento de 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 lo que pasó en la cárcel de Ciudad Juárez, debe llegar a Maru Campos y debe llegar a otros ex gobernadores de Chihuahua, otros jefes de la policía. Es un problema que tiene más de cien años, Vicente, y ningún gobernador, ningún gobernador ha metido la mano para eso. Ninguno ha pedido la ayuda como se debe al gobierno federal y cuando la dieron, como en el caso de de Felipe Calderón, fue para controlar todavía más el crimen organizado a través de Genaro García Luna. Pues está muy fuerte este caso. Vamos a esperar. Yo voy a buscar a a a Javier Corral, a ver si logro conectarme con él y ver si podemos platicar sobre este tema. Maru Campos va a ser, creo yo, mucho más difícil que que lo haga, pero vaya que si está la cosa candente, 300 elementos de las Fuerzas Armadas han llegado a ayudar a las labores de seguridad, se han llevado a diferentes cárceles federales a los 191 reos que estaban ahí. Yo debo de decir que estuve hace muchos años en ese en ese en esa cárcel, en ese Cerezo número 3. Ahí estaban recluidos El Cerillo y La Foca, dos personajes acusados de los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, de las muertas de Juárez, cuando yo hace muchos años investigué pues esta serie de asesinatos de mujeres. Y yo recuerdo que era un lugar, era un lugar oscuro, tétrico, complicado y bueno, pues todo parece indicar que las cosas no han cambiado a pesar de los años, mi querido Paco. Mira Vicente, yo viví entre ochenta y ochenta y cinco en Ciudad Juárez. Javier Corral Jurado era también un periodista, empezando. Él conoce el nivel de la violencia, sabe que él sabe que la violencia no, de de la manera que que se da en este momento, no 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 es aislada, tiene que haber necesariamente complicidad de los gobernantes, no se entiende de otra forma, sabe él que la violencia, no no él, mira, cada gobernante, cada gobernante sabe que la violencia es histórica, sabe que que está documentada, como hoy, hasta mil novecientos veinticinco, cuando cuando un grupo de 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 criminales locales, eh, coordina una matanza para aniquilar a las mafias chinas que contra controlaban los fumaderos de opio en la frontera, que llegan a partir de mil novecientos seis, con chinos, con chinos que 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 llegan desde San Francisco, o o llegan invitados por el gobierno de Porfirio días de días a finales de de del siglo diecinueve para levantar las vías del ferrocarril, este llegan y se extienden hasta Torreón, que también hay gran matanza de chinos, que la la que que la ocultemos, que no la conozcamos, es otra cosa, pero hay matanza de chinos que controlaban los fumaderos de opio, algunos chinos llegaron ciertamente con negocios muy decentes, panaderías, lavanderías, tintorería, planchadurías, que eran, este, controlan el comercio, pero otros llegaron con los fumaderos de opio, Vicente, y hay militares, presidentes envueltos en 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 el crecimiento, de no solo del del narcotráfico, sino el crimen organizado como tal, trata de blancas, prostitución, traficantes de 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 humanos, que es una gran frontera para que pasen, hay que ver nada más cómo divide el este el río bravo, o el río grande, como le llaman en Estados Unidos, cómo divide la frontera, en algunas partes se puede cruzar caminando por muchas épocas del año, cruzas caminando, hay que ver cómo está Ciudad Juárez es una ciudad histórica, sí, es una ciudad histórica hasta para la revolución, pero también es una ciudad histórica para el crimen organizado, desde allí los gobernadores controlaban todo. Y te digo, nada más hay que ir al general Rodrigo Mequevedo para acá, y vamos a encontrar una sorpresa desagradable, Ciudad Juárez la fea. Pues qué fuerte lo que has compartido con nosotros, querido Paco Cruz, ¿qué te parece maestro si nos vamos preparando para el juicio contra Genaro García Luna? Por ahí te seguimos molestando para empezar a desplumar, a desmenuzar rumbo ya al inicio del juicio, y bueno, por lo pronto pues dejar a la gente con tus redes sociales para que te lean, para que te sigan, y estamos, seguimos esperando la sorpresa, mi querido Paco. Y además, Vicente, no me recuerdes, hoy empieza formalmente el proceso de sucesión gubernamental en el Estado de México. 12.3 millones de votos que se disputan. Hoy empieza, hoy se abre el proceso, hay dos candidatos, claro, sí, la maestra Defina Gómez Álvarez de Morena, que encabeza todas las encuestas, y Alejandra del Moral Vela, los demás, bueno, pues mira, este, se van a sumar, los del PAN se van a sumar a, y los del PRD se van a sumar a Alejandra del Moral, hay que ver que va a ser el Partido Verde, este, ecologista de México, con la maestra Delfina, pero en este momento, la maestra Delfina Gómez Álvarez tiene capital suficiente para ganar. Una cosa que deben vencer es el abstencionismo, por lo regular, las votaciones estatales en el Estado de México llegan al 50, 55%, es decir, 6 millones de electores cuando tenemos a 12.3, para las elecciones habrá 12.7, pero Morena tiene todos, todos los activos para ganar, y además, recuerda lo que lo hemos comentado ya, el PRI ha perdido en dos ocasiones las elecciones, y ya triunfado a base de fraude, coordinar fraudes escandalosos, Morena no enfrentará a un partido cualquiera, Morena va a enfrentar a una mafia, la mafia del grupo Atlacomulco, que como tal, nace en 1946, aunque prácticamente desde el 29, Morena, perdón, el PRI controla los destinos políticos del Estado, y a partir del 46, a través del 42, perdón, a partir del 42, de una misma familia, la familia de Atlacomulco, que es de donde desciende Alfredo del Mazo Mas, su abuelo fue gobernador, su papá fue gobernador, sus tíos han sido todos gobernadores, así que hoy empieza una batalla que va a ser crucial para las elecciones presidenciales de 2024, las elecciones son en junio de 2023, con las de Coahuila, y eso va a marcar mucho, mucho el destino de 2024. Pues qué fuerte, y preparados, porque como diría el presidente, lo mejor es que lo peor se viene, lo mejor es que lo peor está por venir, así que mi querido Paco, comparte tus redes sociales con la audiencia de Sin Censura, y ya te estaremos molestando en estos días. No hombre, Vicente, vamos a seguir el caso, no importa, seguramente me voy a quedar un rato en el Valle de Toluca, porque ahí en mi casa no tengo internet, pero me voy a quedar en el Valle de Toluca, justamente para seguir el caso de Genaro García Luna, seguir trabajando en lo que estoy haciendo, ya sabes, Vicente, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y yo te mando un abrazo, a todos por allá, Vicente, un abrazo. Un abrazo, mi querido Paco, el maestro Francisco Paco Cruz, escritor, autor de García Luna, el señor de la muerte, hoy una lectura obligada, si queremos entender lo que se viene con el juicio contra Genaro García Luna, el cómplice del expresidente panista Felipe Calderón. Déjeme.